Música Amigos de Roller Coaster México, ¿cómo están? El día de hoy muy emocionados ya que en estos últimos días llegó algo novedoso a la Ciudad de México y es que si eres amante de los dinosaurios y en especial de Jurassic Park es tu oportunidad de conocer la emblemática puerta al Parque Jurásico ¿Quieres conocer todos los detalles? Quédate hasta el final del video Como parte de la estrategia de promoción de la nueva serie Jurassic World Campamento Cetácico Netflix y Jurassic Park hacen una recreación para todos los amantes de los dinosaurios y en específico fans de Jurassic Park Recordemos que Jurassic Park es una de las franquicias más importantes en la historia de los cines donde continúa expandiéndose a lo largo con el lanzamiento de nuevas producciones Entre ellas está la nueva serie de Netflix Jurassic World la cual ha tenido un éxito increíble la campaña de publicidad para los aficionados de México En este caso se trata de la réplica de la puerta al Parque Jurásico que se muestra en los filmes de Jurassic Park la cual también se podrá ver en la producción de Netflix Esta emblemática puerta se encuentra ubicada en Paseo de la Reforma 36, Colonia Juárez, Ciudad de México Esta emblemática puerta ha generado muchísima emoción debido a que recrea las puertas de 1993 y en este caso una gran cantidad de visitantes acuden al lugar para tomarse la foto y lo mejor de todo es que muchos fans van disfrazados de dinosaurio o si fuera menos llevan algún juguete o accesorio para salir en la selfie o foto del recuerdo Esta recreación no tiene ningún costo y podrás disfrutarla hasta el 3 de octubre de 2020 y si quieres tomarte la foto podrás hacerlo de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche Ahora bien, la serie estará en Netflix a partir del 18 de septiembre de 2020 ¿Quieres saber de qué tratará? Te dejamos el siguiente tráiler Recuerda que si te gustó el video no olvides darle like y suscribirse a nuestro canal Asimismo te dejamos nuestro Instagram y Facebook para que puedas ver más fotos de esta emblemática puerta Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós